muchas son las historias que acontecen de generación en generación partiendo así nuestra tradición oral y hoy te presentamos en ojo a la crónica bienvenidos a nuestro canal no te olvides suscribirte activar la campana para más vídeos y esta es la historia de minerva la diosa conocida popularmente como una de las deidades más veneradas y poderosas en el panteón romano su historia y su culto se entrelazan con las historias y valores la cultura de toda roma creando una narrativa rica y compleja que ha perdurado a través de los siglos minerva era considerada la diosa de la sabiduría la artesanía la estrategia y las artes en la mitología romana se creía que era hija de júpiter mimetis una titanidad de la prudencia y el pensamiento sin embargo en un intento de evitar una profecía que decía que sería destronada por uno de sus propios hijos ella trató de salvar a sus otros dioses minerva ocupaba un lugar especial en la sociedad romana debido a su relación con la sabiduría la educación y las artes era la patrona de los artesanos los artistas y los maestros se le atribuía la invención de diversas artesanías incluida la tejeduría los romanos valoraban profundamente la sabiduría y la educación minerva personificaba estos ideales como la diosa de la estrategia y la guerra justa también era vista como la protectora de los soldados y estrategas militares brindando sabiduría táctica a aquellos que luchaban por roma uno de los testimonios más notables de la importancia de minerva era fue y será el templo de minerva en el monte aventino este es templo conocido como el templo de minerva era un lugar sagrado dedicado a la diosa y servía como centro de oculto y aprendizaje guau los sacerdotes y sacerdotisas de minerva tenían la responsabilidad de preservar la sabiduría y el conocimiento y también se ocupaban de las cuestiones relacionadas con la medicina y la salud es así como uno de los principales también tenía un papel significado en los conflictos bélicos se creía que ella no sólo proporcionaba sabiduría en la planificación militar sino que también intervenía en el campo de batalla para guiar a los soldados y garantizar su victoria su enfoque estaba en la guerra justa y en la estrategia astuta y los líderes militares a menudo buscaban su favor antes de la campaña militar importante también se comenta que la figura de minerva fue un tema común en la literatura y el arte romano los escritores como ovidio y virgilio hicieron referencia a ella en una de sus obras destacando su papel como patrona de las artes y la inteligencia en el arte se le representaba como una imagen majestuosa y serena a menudo sosteniendo una lechuza símbolo de sabiduría en una mano y un escudo y una lanza en la otra es así como se representa en la especie de sabiduría inteligencia por un lado la mente y por otro lado el físico y la estrategia es así como la importancia de minerva se refleja en la educación y en la escuela y academias romanas los maestros y estudiantes la honraban a través de rituales y ofrendas buscando su beneficio protección guía y aprendizaje y es por ello que es considerada como una de las que eran más sabias y conocimiento fundamental para los romanos en el progreso de la sociedad y minerva se convirtió en un símbolo central en este ideal educativo y es por ello que conocemos esta historia la historia de la diosa romana la diosa de la inteligencia y las artes también minerva se consideraba una deidad protectora de roma su imagen aparecía en monedas romanas y en emblemas militares y se creía que defendía la ciudad y a sus ciudadanos contra las amenazas externas durante tiempos de conflictos y desafíos los romanos buscaban de su protección y el favor de minerva a través de oraciones y es por ello que ella es la encargada de conocer y saber la estrategia militar política y social y además inclinada a ser la patrona de los que educan esta es la historia de minerva en roma en roma en roma